Los residentes en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís, están solicitando a la ingeniera encargada de la construcción del sistema cloacal que termine la obra. Aquí es lamentable que no haya una autoridad donde una ingeniera o un ingeniero, como nos vamos a referir ahora, la ingeniera Ani Tobal, cogió su cuarto para comenzar a trabajar en el proyecto. El proyecto tiene un 40% trabajado y ella cogió su chelito y lamentablemente tiene más de dos años que por Villaverde no pasa. Pero ¿quién la somete a la justicia? No hay quien le haga cara. Nosotros hemos denunciado esto más de 20 veces y nadie puede decir vamos a hablar a la justicia. No se puede vivir así, con ese mal olor, la calle destruida, la escuela está ahí, y ahí hay un desque, una cosa, un desque, hay un desque, un conani. Un conani. Y no, 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 esto está horrible, horrible. Yo espero que este año hagan algo por nosotros. Necesitamos esta cloaca que nos la vengan a resolver, porque no resolverla vamos a tener que usar malos procedimientos, vamos a tener que lanzarnos la calle. Entonces está la escuela, está conani, estamos todos los que habitamos aquí en esta comunidad que necesitamos que nos arreglen esta cloaca. Dijeron que si las autoridades no resuelven el problema, se paralizarán todas las instituciones que funcionan en esa zona. Hace un mes y pico nos reunimos con una comisión de la escuela y quedamos de acuerdo como comunidad, como bloque de juntas de vecinos, como centro educativo, quedamos de acuerdo que ni el CAIFI, ni el antiguo Conani CAIFI, ni CAIFI, ni la escuela María Altagraza Paula comienza el año escolar si no le dan continuidad a este proceso de trabajo del sistema cloacal. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.